Un juez federal vinculó a proceso a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Por su presunta operación financiera en la organización criminal, tras una audiencia de 12 horas de duración, Iván Arón Seferín Hernández, juez de control en el penal de Almoloya de Juárez, consideró que existen los indicios de prueba para juzgarla bajo cargos por lavado de dinero y asociación delictuosa. La Fiscalía logró acreditar probablemente que la imputada, junto con otra persona, recibió recursos provenientes de una actividad ilícita, para luego constituir y liquidar diversas empresas con la finalidad de ocultar el origen ilícito de esos recursos, así como transferir los activos recibidos a diversas cuentas bancarias para esa propia finalidad. Las citadas empresas habrían sido ingresadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América a la lista de la OPAC, Oficina de Control de Activos de Estados Unidos de América, informó el Consejo de la Judicatura en un comunicado. Ante la presencia de la prensa previo al inicio de la audiencia, González Valencia pidió retirar a los reporteros de la sesión y solo se permitió, de forma parcial, el acompañamiento de algunos de sus familiares. Rosalinda González continuará su proceso judicial al interior del Centro Federal de Readaptación Social No. 16 CPS Femenil Morelos, a donde fue trasladada, vía aérea al término de la audiencia. Su hija, Jessica Joana Oseguera, también fue vinculada a proceso. Rosalinda González fue capturada el 26 de mayo sobre paseo Royal Country en Zapopan, Jalisco. Más información en el blog del narco.com.